El profesor Fernando Cortina presenta un balance de lo que ha sido hasta el momento la participación del Club Oro Negro en el Campeonato Nacional de la Difútbol Categorías Sub-17 y Sub-19. El balance para nosotros es positivo, no mirar el resultado sino lo que verdaderamente están poniendo los jugadores que integran esta gran institución y pienso que hemos mostrado que tenemos una capacidad con que jugar fútbol, con que salir adelante y lo que siempre yo he hablado, jugadores hechos, nacidos aquí en la casa que realmente están dejando el nombre de fútbol de Barranca Hermes en alto. Cortina sueña con un equipo profesional de fútbol conformado solo por barranqueños. Sí hay el material, el problema es que le den las oportunidades y el jugador de Barranca siempre, yo le he dicho y sigo diciendo, tiene que meterse más en el cuento y tener más disciplina, pero sí hay jugadores para seguir formando, jugadores de la tierra que próximamente pero verdaderamente lleguen técnicos que les den la oportunidad. El Club Oro Negro ha formado excelentes futbolistas que se proyectan a nivel nacional e internacional. La sub-19 está en casa de Gregorio Marulanda que fue visto en España, ya le estuvo allá, tenemos unos jugadores que vienen despuntando también como es el caso de este muchacho Vladimir Gutiérrez, tenemos Santiago Pérez en la sub-19, este muchacho Kevin Leonardo Mier que ya ese sí salió ya de nosotros, ya está en nacional, esta semana estaba en España. Este sábado a las 10 de la mañana la categoría sub-19 enfrentará a Leones de Florida en el Club Infantas y a las 2 de la tarde la categoría sub-17 hará lo propio con Leones de Florida en el Barrio La Libertad.